Buenas tardes pasión, salvamos a toda la familia de Salta y Cucur. Acepta por favor salir conmigo, así sea, solamente para hablarte como amigo. Y puedas conocer un poco más de las razones que me hacen dedicarte a este montón de canciones. Que invita a que haya aquí una llamita, de querer vivir una experiencia distinta. Que tal y te despiertas esas maripositas, por favor aceptame una escena clandestina. Que tal si te enamoras de las locuras mías, que tal que te haga falta una noche divertida. Que tal que sea yo el portador de tu alegría, que tal que estemos juntos por el rezo de la vida. Que tal que esté viviendo en la monotonía, que tal que yo te pinte con labios de sonrisas. Que tal que tú te atrevas a besar la boca mía, y no te provoquen otros labios en la vida. No me dejes caer de las alturas, hago mi pello de esa querida tienda tuya. Déjame vivir en pegado, por favor vamos a intentar. Ay, que tal si te enamoras de las locuras mías, que tal que te haga falta una noche divertida. Que tal que sea yo el portador de tu alegría, que tal que estemos juntos por el rezo de la vida. Que tal que esté viviendo en la monotonía, que tal que yo te pinte con labios de sonrisas. Que tal que tú te atrevas a besar la boca mía, y no te provoquen otros labios en la vida. Vamos a mandar un saludo enorme para los amigos de Compiejo Ibiza y Puerto Divino Salta. Las locuras mías. Para los amigos de Dubái Perico Y Enrique Producciones Allá le ves La costumbre en pasión A ver el estudio, hacemos palmas Para el amigo Walter Gañarás So Desperto en la mañana y a mi lado ya no estaba Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio 20 segundos Y mi latido van a mil por segundos Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mi latido van a mil por segundos Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Los esperamos este domingo en la carpa norteña de Mario Ibarra La costumbre ¡Qué lindos temas! ¡Ay chicos! ¡Qué lindos verlos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo anda toda la costumbre? ¿Cómo andas corazón? Aparte el pastel les queda divino el rosa Están hermosos ¿Todo bien corazón? ¡Qué lindo verlos! Contento de estar acá nuevamente en Buenos Aires Un saludo para Mario Ibarra Por hacer posible la gira Mañana estamos en Peña a la Boca En Equinocion Y bueno a toda la gente Invitarlos a toda la gente de Argentina Estamos el sábado 10 En la Peña de los Tequis Así que estamos tocando ahí Cerrando la noche Con los Tequis van a estar Un beso Que son genios Genios totales Geniales Son geniales Un beso grande ¿Cuándo va a ser ese entonces? Sábado 10 Sábado 10 Perfecto Y bueno el carnaval Salta y Jujuy Completo ahí Completo todos los carnavales Bailando todos Me encanta Siempre lindo verlos De verdad Ojalá que vuelvan pronto Muchísimas gracias Y éxitos en todos los shows que tienen chicos Gracias a toda la gente Que está viendo Pasión de Sábado El aplauso para la costumbre En esta tarde Vamos todavía Alejandro Seguimos con vos Muchas gracias